Este está mal, ¿por qué no ha colocado bien? Por eso ha caído aquí. Tiene que estar en su sitio, ¿por qué ha colocado mal? De principio yo lo veo en un banco y quiere pabilarle para que se vea cómo es la vida, duro. Entonces, para ganar, cuando ganas dinero tiene que trabajar. Por ejemplo, esta es Guanadara. Y lo ponemos y noto en Leganiz, se cae en Guanadara. El conductor se va a estar revisando y lo tira a los Leganiz y coge su responsabilidad. ¿Y no avisan? ¿Por qué? Porque no es su emergencia. Ya, pero... Porque tú has hecho mal, ha ponido todo el tricito. Ya, pero si en un equipo todo el mundo se ayuda. No, son conductores, ellos no trabajan para nosotros. O sea, no dicen nada, ven un fallo y... Ha sido un poco frustrante, por no decirte muy frustrante. Los mensajeros no informan al personal de plataforma sobre los errores que detectan. Un humilde trabajador acaba de enseñarle al infiltrado que la falta de comunicación entre departamentos le cuesta mucho dinero a su empresa. Por cada paquete enviado a un destino equivocado, MRV paga un coche extra encargado de ir a recogerlo. Sí, es un trabajo duro. Es duro, es duro. Tengo la espalda... Esta noche cuando me vaya a dormir, voy a dormir... Muy plano. Mira, por la noche hay muy... Y cualquier trabajo, ¿sabes? Entonces, tienen pensado que después del fútbol tengo que hacer otra cosa. Y por eso estoy aquí con ganas. Tengo que trabajar y tengo que trabajar. Ya, la etapa del fútbol ya está pasado. ¿Cuántos años jugaste en el Rayo Vallecano? Seis años. Seis años. Tú eres famoso. Ya, ¿y qué? Pero nada, ¿no? Hay tanto dinero como ahora. Y si es ahora, son los dos temporales, estoy rico. ¿Y tienes ganas de volver a tu país? Yo sí. Me gustaría abrir una escuela de fútbol en el país. ¿En tu país? Me gustaría. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no vas? Hace 10 años. ¿10 años? ¿Y tienes familiares aún? Sí. Mis hijos han estado estudiando ahí. ¿Tu mujer sí que vive aquí contigo? No, no, también está muerto. O sea, ¿estás aquí solo? La vida es muy, muy, muy duro. Está muerto porque tengo cáncer de mama y luego ya estoy muerto. Está murido. Me dejas, mira, la piel de gallina. Sí, sí, mira. Sinceramente, me quito el sombra delante tuyo porque te lo mereces. ¿Los guantes qué hago con ellos? ¿Qué tal estoy con ellos si quieres? Pues me quedo de recuerdo. Te recuerdo. Y mira, los voy a poner así en mi pared para recordarte. Trabajando con Willy. Sí. ¿Me los firmas? Sí. Te recuerdo. Gracias por ver el video.